Ahí estás, Crota, nuevamente Entre Hunter y tú ¿Y qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Pup! ¿Qué tal? Espero que estén bien Aquí estamos otra vez Bailando en Destiny como debe de ser Sí, claro, claro, claro Todo el mundo baila en Destiny, todo el mundo lo sabe ¿Cómo llevo esto? Con teletransportación Con... ¡Ah! Invisibilidad Perfecto, pues estamos aquí de regreso Con un nuevo video de Destiny Como todo el mundo sabe Entonces esta vez vamos a pasarnos La incursión con el Hunter Así es, con el Hunter Es que ahora ya es inglés, entonces ya Ya supe que se pronuncia Hunter Y no Hunter o lo que sea Y pues por otro lado, ya conseguí esta arma Que es la legendaria Digo, la excepcional O exótica Entonces, este, esta arma pues se consigue Con la esencia de Krota Que la consigues, este Pues derrotando a Krota En nivel... 33, o sea, en nivel Modo difícil Y pues ya lo he conseguido Después de todos los intentos Pude conseguir por fin esa esencia La arma ya la tenía Acuérdense que primero Consigues la arma blanca Después la mejoras con Eris Para convertir en leyenda Y ahora, pues ya con la esencia Esa de Krota Pues puedes convertirla A excepcional Como puedes estar viendo ahora Pero, esta arma no me convence demasiado Tiene muy pocas balas Y los enemigos se explotan Si les tiras, este, pues en la cabeza ¿No? Lo hagas con precisión Con esta arma Menos desencadenan Una explosión similar A la de un lacayo maldito O sea, explotan pues en sí Tiene apuntas más, etcétera Entonces, pues en sí No está tan... ¡Wow! Fuera la mejor arma del juego Si tuviera por lo menos El doble de cargador Y si por cada baja explotara Como lo hace Nuestro queridísimo rompehielos Entonces, pues vamos a pasarnos esto Sí, vamos a pasarnos esto Llevo la teletransportación No sé si me vaya a ser muy útil Me debía de haber puesto los... Los estos... ¿Cómo se llaman? Los brazos de no me toques Pero bueno Probablemente este sea mi primer intento Y no sea el... El único Así que... Pues ya me los cambiaré por ahí Bien, ya, ya voy a... Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues sí! Es que es más fácil Es más fácil Vamos a hacerlo Y... Y ya cuando... Bueno, si me lo paso ya en este intento Pues lo dejamos Si no, cuando me pase esta parte Que es la parte más aburrida Y más tediosa de toda la... La raid De toda la incursión Aunque con el hunter Es bastante sencillo Bueno, es relativamente fácil Porque, pues... Eres un... Bueno, te haces invisible Entonces... Eso es... Es fácil Eso es fácil Vamos a golpear a este Para hacerme invisible Que no me estén molestando todos Perfecto Muy importante Muy importante Acuchillar Acuchillar personas Es bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Bueno... Son... Son monstruos feos Nadie los quiere Entonces sí los puedes acuchillar Y miren, te ves invisible Nadie te ve Entonces, pues... Puedes ir tranquilamente por ahí Eh, pues esto será divertido Eh... Ah, pues cierto Ya he pasado esta incursión Con... Con mi titán En solo Este... Por si la quieren ver por ahí Estará en la descripción O... O al principio del video O... Al final No sé, ya tiene que estar por ahí Por ahí la debería de poner Entonces, pues... Pues sí Vamos a intentar pasarnos esto Que son las lámparas Y... Pues bueno Haré un poquito más interesante La llegada hasta allá Si no me matan Y si me matan Pues ya Nos vemos al final Entonces, pues vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a disparar un poquito Para... Bueno, para... Para... Para nada Olvídenlo Eso Gracias Eso es lo bueno De los Don't Touch Me De ser una de las mejores Armas... Digo... Armaduras excepcionales Sin duda alguna Vamos a disparar un poquito Para... Para decir, pues, que somos... Que estamos jugando Un Pure Person Shooter, ¿no? Todo el mundo lo hace Así que... Digo que sería lo más correcto Me están persiguiendo Pero como no me ven Se quedan atrás Ja, ja, ja ¡Wop! Dice B Ah, por cierto No me han pasado la incursión De hecho, como ya conseguí Mi arma esta El abismo necrótico ese Pues, este... Ya no hay necesidad De... De seguir jugando La Raid En Difícil Porque, pues, ya tengo Todas las armas Tengo todas las armas Excepcionales Y armaduras También Los que no es invisible La porquería Ay, vale Ya sea No importa Para eso tengo Los Don't Touch Me Ja, ja Bueno, ese es normal Por si alguien se lo preguntaba Si ese es normal Ni modo que ponga aquí En solo En Difícil Sé que se puede Muchas personas lo han hecho Pero, oigan Vengo aquí a pasar Un rato feliz Bueno, ya A lo mejor Bueno, no sé En Difícil Solo A lo mejor Se podría pasar Las primeras partes Pero en Crota Yo creo que sí Va a ser Ah, ya me voy así Va a ser Un... Ah, no Se arrepintió, ¿no? Dijo Voy a teletransportarme Ah, pues no ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Que me ibas a teletransportar? Ah, te engañé Nada, nada, nada Se me ha casado Nada No importa Es, pues sí Este juego es muy, 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 muy divertido Más ahora que no hay Bueno, es que En sí Ya tengo todas las armas Y todas las armaduras Tengo todo lo... Este... Todas lo... Las piezas excepcionales Pero Eso pensé hasta hace unos días Eh... Que me di cuenta Que me falta Una pieza excepcional Del Titán Sí, así es Me falta una pechera Que... O sea Nunca le hacía caso O sea, esa pechera Como que me da... De hecho Bueno, me daba bastante igual Y ahora, pues también me da igual Pero bueno Es una pieza excepcional Y como quiero tenerlas todas Pues solo me falta esa Vamos a activar esta cosa Antes de que otra cosa suceda Perfecto Voy a ser invisible Y entonces, este... No me acuerdo cómo se llama ahora Pero es una que genera más orbes Sí, es una del Titán Que genera más orbes Como la pechera esta... Este... De los lobos ¿Quién sabe qué es de los lobos? Como esta que traigo aquí Bueno, esta... Como esta Anda, de Alpha Luppy Anda, le se llama así de Alpha Luppy Algo así Es esa, pero para el Titán Entonces, la única arma Digo, la única pieza excepcional Que me falta Sí, lo sé Es bastante triste Pensé que tenía todas Pero no Y de armas Esas sí que tengo todas Lo único Es que Hay una ametralladora Excepcional Que La única forma de conseguirla Es a través de contratos Entonces Esa arma La tenía antes de la... De la salida de la expansión 1 O sea, esta de Crota Y la borré Porque necesitaba fragmentos excepcionales Porque es que no me gustaba O sea, de hecho Según la arreglaron y todo Pero Pero yo la sigo viendo igual Entonces Sería la única que me faltaría Al momento Pero ya la he tenido Por lo tanto Ya tengo la carta de Grimorio Y por consiguiente Pues ya tengo todas las armas excepcionales Hasta el momento Claro Solo estoy jugando en Xbox One Así que no tengo ni la Hawkmoon Ni la Monte Carlo Pero bueno De todas maneras Pues esa arma Esa ametralladora Es una de las contratos Más fáciles de hacer Si no mal recuerdo Por lo tanto Pues cualquier día Me pondré ahí a... Bueno A ver si me sale El DC Porque ya me han salido Varias... Varios... De esos... Este... Para hacer contratos excepcionales Y no me ha salido La maldita arma Pero bueno Ya me saldrá Uh Yo digo Entonces pues nada más es eso Y bueno ya Ya conseguimos Pasar el abismo Oh Unos bracitos A ver si los bracitos Que me dan Aunque ya realmente Los bracitos no me interesan mucho A menos que tenga lanzamiento De granadas Y sea muy muy útil Muy 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 útil Ah Pues si Aumenta el lanzamiento de granadas Tiene intelecto y disciplina En cambio Tengo uno que Oh Si son mejores Mucho mucho mejores Bueno pues ya Ya los mejoraré Tengo tres Estos me dan intelecto Estos si lo voy a dejar Estos me dan Me dan exactamente igual Pero la verdad es que Como cazador No voy a estar ahí Golpeando a cada rato Entonces no me interesa Para nada Meter la velocidad de ataques Cuerpo a cuerpo Por lo tanto Voy a mejorar esta Así que esta la voy a A bloquear Para no borrarla Porque Para acordarme Que pusieron esa nueva En la nueva actualización Esta es la Uno A ver Perte No 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 Ah bueno ya la activé Iba a ser otra cosa Pero bueno Iba a cambiarme a la Galahorn Pero bueno Este La uno punto Uno punto dos Es la nueva actualización Que estoy jugando ahora Y pusieron Bastantes cosas nuevas Ay pero que tonto Yo no se pasarme esta cosa Con la teletransportación Bueno Vamos a intentarlo ¿No? Aunque les digo Que no creo Vamos Oh 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 my god Yo no sabía hacer eso Ay dios mio Me mato Wow Uh Uh ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Aquí arriba Nada en la piedrita Todo el mundo se esconde En las piedritas Vamos a matar Cositas de estas Vaya Es muy fácil O sea Claro Morí el primer Nintendo Claro porque no tenía Mis super equipamientos Pros Que siempre me pongo Pero en sí Esto va a ser muy fácil Ah por cierto Tengo otra Galahorn Si 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 La vieron por ahí Yo creo Y otra De estas ¿Cómo se llama? Ah Seguido el hombre Esa ametralladora Excepcional Que quería desde un principio La Thunderlord O señor del tren O como se llame Necesito un casco Que recoger un orbe Me recupere la vida Es lo único que me faltaría Por el momento Para mi cazador Vamos a cargar esto Eso sí me interesa Tenerlo Hombre Tú La teletransportación Es muy buena Me quita la invisibilidad Es lo único que no me gusta Que quita la invisibilidad Pero 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 Es muy útil Yo me acuerdo Que cuando Ay ya salió la bruja Esta Bueno Si ya salió la bruja Ya salió la bruja No me digas Que ya salió el oro No El oro todavía no sale Vamos a intentar matarla Aunque Bueno Intentar matarla No sé si funcione Mejor me esperaría El ogro ¿Qué? Dije Ogro No La palabra Innombrable You know ¿Verdad? No puede ser No voy a esperar El ogro No voy a gastar Mis calajones ¿Sí? Ven acá Ven acá Ven acá No puede ser Este Kinect Este Kinect Este Kinect Lo odio mucho ¿Cómo me puede ver? Ah no Lo está disparando De otro lado Jeje Tan vaga ya me puede ver Y dije ¿Cómo me puede ver? Uno Dos Tres ¿Qué? Bueno Toma A ver si se va a morir Vamos Ya tiene que salir El ogro ya Y si ya aprendí la lección Jamás me vuelvo a poner ahí En mi vida La vez que me la pasé con Titán Me puse ahí Y empezó a ponerse todo rojo Y me espanté Y no No se debe de poner uno ahí Tendré que matar más Eso es cierto Para que saliera más rápido Bueno Salió una bruja Eso es bastante normal Según yo Claro Oh No manches Oh Oh señor ogro ¿Cómo está usted? Muerto Bueno Bueno Oh señor ogro ¿Cómo está usted? Oh yo casi muerto Yo Ah no Para allá No Para allá No Vamos a sacar Balitas de Galahorn Balitas de Galahorn Me quedo Que me quedo mudo Otra más Porque Porque soy bien pro Adiós ogro Vaya que fácil En serio No lo recordaba No lo recordaba tan fácil Bueno a ver si digo ahorita Las siguientes partes Pero bueno Tengo cuatro de Galahorn No me voy a centrar En En querer agarrar El cofre Voy a destruir Estas cosas De la forma más fácil Para pasarlo rápido Acabo Tengo bastantes fragmentos No me interesan Para nada La verdad Los fragmentos Por lo tanto Vamos a dispararle Así con esto Que tengo balas De De francotirador O de sniper Pero De black hammer De Martillo negro Como le llamen Maldito francotirador ese Bien Ya está Vengan pequeñas Vengan pequeñas Uh Exploten Explo... Eso es todo Gracias 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 Ahora Ay perdón Pegué al micrófono Lo que debería de hacer Es hacerme invisible Entrar ahí Esperar a que esa madre Pues despierte Por ejemplo ahora Despierta Ok no despertó No es tan buena idea Ya despertó Algo invisible Invis... Hijo de su madre Esta madre me va a trolear De una manera Impresionante No 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 Eh tranquilos Tranquilos muchachos Eh... Ahí está Ahora me hago invisible Perfecto Ya está Bueno si es que no me mató En la calle maldita ahorita ¿Verdad? O una de esas cosas Que explotan O lo que sea Pero bueno Ya está Ya está Ya está Esto es para la derecha Hacia acá Sí, sí, sí Ay, ay, ay Ahí, 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 ahí Ok, ok Listo Última parte Bueno no Penúltima parte Pero Esta es la más complicada Crote es más fácil Pero esto sí Esto sí es complicadito Eh, corre, corre, corre ¡Corre! No corría, no corría Oye Vamos a hacerlo con calma Acá ya lo tenemos casi que hecho Vamos a sacar la bruja Voy a esconder acá arriba Como siempre Hacerlo así tranquilos Saco Galakorn Recargo mi arma Vamos Uno, dos Y Adiós Ah, ¿qué? ¿What? Bueno, no importa No importa, no importa No Eso es la cara Es la cara Ahora Recargamos Ahora sí Me hago invisible Eso es todo Y Ah, ¿en serio? ¿Eh? Impresionante Oh my god Oh, me va a matar Vámonos Uy Uy Creo que sí lo maté No sé No sé si lo destruyó No, no, no No quiero regresarme A ver No, de hecho se ve desde lejos Oh Oye, dime que sí lo maté Bueno, no sé Vamos a sacar la otra No sé si lo maté No, porque salen unas cosas moradas Cuando lo destruyes Pero Esta vez no me fijé En la cara He estado Ahora me hago invisible otra vez Es que de ahí salen un montonel Y Es en serio Es en serio Dime que se destruyó Oh ¿Qué? ¿Fui? Eso Era para hacer a la primera Pero ¿Qué rayos pasó ahí? Ahora sí Venga 2, 3, 3, 3, 3 Eso es todo Es todo Campeona Le dije a la bruja Evidentemente Vamos Por acá, por acá, por acá Uy Por aquí, por aquí, 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 aquí Ok No puede ser que me vaya a golpear, ¿eh? Uy, bueno, si me lo golpeé, pero no me mató Muy bien Ahora Oh, oh, ahí vienen las cosas estas ¿Se abrió la puerta, sí o no? Bueno, creo que me voy a meter a asomar Porque siempre se oye como un Y esta vez no puse atención Creo que no puse atención No sé, la verdad, espero que se haya abierto Oh, sí se abrió, sí se abrió, sí se abrió Bueno, aquí conviene Entrar hasta que empiece la... ¡Ay, carajo! Hasta que empiece la liturgia esa De la bruja Hasta que empiece a cantar, hombre, pues ¿Qué? Sí, falla, falla, falla las todas Acabo, te sobra la munición De sniper Entonces, pues sí, vamos a hacer eso Aunque, ¿saben qué? Ah, ya está cantando, ok Perfecto Oh, oh Oh, oh Vamos Oh, oh, pum Vamos 14 segundos ¿Creen que lo consiga? La verdad, no La verdad, no, la verdad, no, la verdad, no La verdad, sí Ahí está ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Woohoo! Perfecto, 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 perfecto Entonces nos largamos Y vamos a empezar a matar A todos estos Una vez que... No, por favor, no hablo Ahí, en ese momento No, no hablo Dios Santo De mi vida Jamás Vuelvo A dejar conectado El maldito Kinect O sea Acabando de... Es más Acabando de matar a todos estos Regresamos y voy a desactivar Kinect justo ahora Bueno, señores Acabo de morir Exactamente Acabo de morir Así que... Señores Toca hacerlo Desde el principio Así es ¡Ah! ¿Qué dijeron? No, ya lo pasé Solo que hay que morir ahí Bueno, no hay que morir Si no Es fácil morir Para ya regresar a la crota Así que ¡Vamos allá! ¡Pum! ¡Woo! Ahí estás, crota Nuevamente Entre Hunter y tú ¡Ay! Ya va a comenzar ¡Ah! ¡Quiero munición pesada! ¡Vamos! ¿Nada? ¿Nadie? ¿Nadie quiere regalar un poco de munición pesada? ¿Para qué temorado de esos bonitos? No, no ¡Nadie! Tú, tú, tú Tú me vas a dar Tú, tú, tú No, no Ah, tú Ah, tú Ah, ok, ok, ok Perdón, perdón Es que se parecen ¡Ah, sí me lo dejó! ¡Ah, me dejaron dos! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí me quieren ¡Ah, sí, sí me quieren! A ver, el otro ¿Dónde está? Ahí está, míralo ¡Oh, bueno! Bueno, sí me hicieron caso, ¿eh? Entonces, disculpen Disculpen mi tono un poco grosero Jamás quiso ofenderlo ¡Ah! ¡Otro colado! Esto Eso es todo Bien, bien, compañeritos Bueno, que compañeritos Bien, muy bien, enemiguitos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ahí vienen los pros, ¿no? Mira Mira tu pro Cómete tu pro ¡Bum! ¡Bum! Es todo Es esto Vámonos Esculpete, hermano Con la de Mou Vamos ¡Bum! Apenas que a pinta llegué ¡Eh, compa, compa, compa! Ven acá, nene Ven acá, nene Acércate, acércate Me van a matar ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok Con paciencia ¡Ay! ¡Carajo! ¡Uy! 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 Vamos Si alcanzo Si alcanzo Obviamente alcanzo Uno Dos Tres ¡Uy! Genial Y me sobró tiempo ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Wow! ¡Ja! ¡Eso fue extremo, eh! Vamos, un paquete Y un paquete Un paquete ¡Genial! ¡Ja! Le di Le di O sea, le bajé la mitad Creo, eh Le di tres y tres Vamos a ver Cómo lo dejamos al pobre ¡Ja! Otros dos Otros dos y ya lo mato, eh! Bueno A ver, tranquilidad Porque A lo mejor le falta uno Nada más Yo me quedo ahí a medio Pero Ah, sí, sí Vamos a recargar esto ¡Ah! Genial Me gustó Me gustó la forma En que se logró Hace mucho que no le daba Bueno, de hecho Creo que es la segunda vez Creo, eh Es la segunda vez Que le doy Que logro dar así dos Dos rondas Con la misma espada En solo Así es ¿Cómo estás? Genial ¡Oh, la cayó! ¿No quieres una varita en el brazo? Es todo Es todo, campeón ¡Campeón! Ay, campeón Muérete, pues ¿Ya se va? No ¡Ah, ya se va! Ok, perfecto, perfecto Vamos a buscar el porte espadas Oh, ahí estás Oh, nene, nene Nene, nene Quédate ahí ¡No, te oyes! ¡Igh! Maldito nene Ven acá, nene Quédate ahí, hombre Eso es todo ¡Vámonos! Vamos por las dos rondas Bueno, es la misma ronda Pero son dos golpes Bueno, ustedes me comprenden ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pum! 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 ¡Lo logré! ¡Dos rondas! ¡Sí! ¡Antes de oro! ¡En solo! ¡Ja, ja! No me importa que haya muerto O sea O sea, ¡guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, está aquí Ok, creo que está regresándose Yo ya lo mataría No puede ser Creo... ¿En serio? Creo... Bueno, ya, no importa ¡Hasta que no salga! ¡Y! ¡No voy a tener! ¡Ah! ¡No voy a tener que... Ya valió Ya valió esto No sé qué hago aquí Impresionante, en serio ¡No lo puedo creer! ¡Vámonos! Creo que no me da munición pesada No Es un maldito ¡Vámonos! 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 ¿En serio? ¿Tres fragmentos? ¡Es en serio!